Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. Estamos aquí en compañía del Vice Ministro de Agricultura de Ecuador, Vice Ministro Valverde y del Embajador de Ecuador en Asunción, y también me acompaña el Vice Ministro Mario León, de Ministro de Agricultura. Hemos tenido una breve entrevista con el Canciller, quien le ha expresado su satisfacción al Vice Ministro por su presencia en Asunción, teniendo en cuenta que viene para un objetivo de mucho valor para nosotros, como es la cooperación que Ecuador nos está prestando para mejorar nuestra producción de banano. Como ustedes saben, el Paraguay se ha revelado desde hace algún tiempo como buen productor, o capaz por lo menos de producir buen banano y capaz de incorporarse e ingresar a los mercados internacionales. Por el momento estamos exportando con éxito a la Argentina, pero hay otros mercados que se pueden abrir siempre que se tenga la calidad y los requisitos adecuados de materia sanitaria para otros mercados. Y en esos campos, Ecuador es palabra mayor, ya que es uno de los más grandes productores del mundo, de banano, y además un tipo de compromiso también, igual que nosotros, con la producción en el campo, ya que, como dijo el Ministro, tiene mucho valor esto, ya que va vinculado a la producción campesina y a los pequeños productores. Así que el Viceministro Valverde nos va a explicar un poco qué van a hacer sus técnicos en estos días, que entiendo algunos ya se han desplazado hacia el campo. Viceministro. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero traer un saludo cordial del señor Ministro de Agricultura del Ecuador, Javier Ponsi, y del señor Presidente Rafael Correa. Para nosotros es un gusto estar acá, en la hermana República de Paraguay. Donde hemos hecho, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, volar las vacas. De hace dos años ya estamos enviando ganado de altísima genética del Paraguay al Ecuador. Esto ha hecho que poco a poco el Ecuador, luego de ser certificado libre aftosa con vacunación, pues comience a mejorar sustancialmente su genética, gracias a la genética paraguaya, y comenzamos a tener un mejor día para los ganaderos ecuatorianos. En el mismo sentido de cooperación entre países hermanos, nos hemos comprometido hace algún tiempo en comenzar a trabajar de la mano con los productores bananeros del Paraguay, ¿verdad? Por esa razón, esta semana me acompañan en la delegación unos técnicos de nuestro programa de desarrollo de banano en el Ecuador, que ellos están, ayer mantuvimos reuniones en el Ministerio de Agricultura acá en Asunción, se coordinó las visitas a las zonas bananeras y se van a hacer varias cosas. Primero, en conjunto con los funcionarios del Ministerio de Agricultura del Paraguay y con las asociaciones de productores, con los productores, levantar una evaluación de la industria bananera paraguaya. No solo desde un punto de vista de producción, sino desde un punto de vista de cadena, temas de cartón, temas de plástico, todos los insumos, eso es por un lado. Por otro lado, también se ha preparado una primera serie de capacitaciones que van a ir encaminados inicialmente al tema agrícola, ¿verdad? Labores agrícolas que permitan ir optimizando un poco el tema de producción y poco a poco vamos a ir pasando al tema de cosecha, poscosecha, el manejo del empaque, logística de exportación y terminar con un tema ya más bien de la industria, las industrias relacionadas con el banano, producción de cartón, producción de plástico, etcétera, etcétera. Una vez más es un gusto para nosotros estar acá colaborando con la hermana República del Paraguay, nuestros presidentes, don Horacio Cartes y el presidente Correa, tienen una muy buena relación y estamos aquí dispuestos a darnos las manos como países hermanos para seguir trabajando juntos. Gracias. Gracias, viceministro. Bueno, en la reunión con el canciller también se tocó la posibilidad de que el territorio utilizado especialmente para la producción de banano pueda también utilizarse para la producción de cacao, algo que es desconocido para nuestro país. Me gustaría pedirle al viceministro León si nos puede comentar un poco cómo va, qué posibilidades tiene ese proyecto de producir cacao en Paraguay y cuál es la situación del mercado mundial de cacao. Bueno, muy buenos días. En realidad la idea justamente que conlleva esta cooperación de manera implícita, pero no menos importante, es la posibilidad de poder siempre ir fortaleciendo los procesos productivos de la agricultura familiar y en ese sentido poder trabajar la diversificación de aquellos rubros que justamente tienen interés económico y tienen una identidad por parte de esta singularidad productiva. Una de las posibilidades que hemos conversado con el viceministro de Agricultura Valverde justamente es que los territorios y todo el esquema productivo relacionado a la producción de banana mantienen características similares para lo que pudiera ser un rubro no tradicional dentro de la producción de este segmento denominado agricultura familiar y estamos conscientes de que en el marco de una diversificación productiva y de una diversificación en cuanto a la generación de ingresos, el cacao que es un rubro no conocido, no tradicional por nuestro sistema de producción y más aún para este segmento productivo puede ser una alternativa que pudiera estar complementando a la producción de banana dado que dichos requerimientos son casi similares en términos de lo que serían los territorios de producción y esa es una de las informaciones que también los técnicos que hoy están visitando a nivel de campo la zona de Tembiapora que es básicamente uno de los territorios principales de producción de banana se pudiera estar teniendo de esa información, este precisa que nos pudiera dar esas alternativas de aquí hacia el futuro de poder traer aquellas variedades o aquellas líneas que en el Ecuador se han desarrollado y que puedan ser adaptados a nuestro país como para poder complementar la producción de banana con este rubro que insisto es un rubro no tradicional pero que pudiéramos tener las condiciones para poder este producir. en ese sentido yo creo que el Ecuador es uno de los principales no solo productores sino que también exportadores de lo que es el cacao, tiene cualidades o características muy apreciadas por el mercado internacional en cuanto a lo que es la calidad del producto y es una línea que justamente de manera concertada con ellos tenemos el interés en querer desarrollarlo. Muy bien, no sé si hay algo más, le agradezco mucho, preguntas con mucho gusto. Y ahora van a empezar a estudiar el terreno, las características, etcétera, ¿verdad? Pero no tenemos una fecha, este es un trabajo continuo. Es un proceso continuo, el tema del banano comienza esta semana y va a ser un proceso continuo primero de evaluación y luego de acompañamiento, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. En el momento que se hace la evaluación de las características agroecológicas del banano pues tácitamente estamos haciendo también el del cacao. En el momento que ya comencemos a tener la información ya se va a hacer. Inicialmente va a ser un tema visual y de visitas, luego pasaremos a un tema de análisis de suelos, disponibilidad de agua, un poco ya más técnico que toma un poco más de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, ya está. Entonces esto lo vamos a liberar. Gracias.